Un joven de sólo 17 años, identificado con las iniciales EMG y con antecedentes policiales, fue formalizado y quedó en prisión preventiva como presunto autor de dos homicidios ocurridos el 7 de enero en Alto Hospicio y el 5 de febrero pasado en Bajo Molle. La situación fue conocida en el marco del esclarecimiento de robos en lugar habitado y la detención de receptadores entre los que apareció involucrado el menor. Hace tiempo que se están siguiendo ciertos grupos organizados. Esto es como consecuencia también de la diligencia que se realizó hace una semana atrás. Es la consecución de esa diligencia. En esta oportunidad tuvimos dos detenidos. Se le incautaron estas especies. Tenemos dos afectados ya con el reconocimiento de sus especies. El trabajo coordinado de las unidades policiales permitió que entre los detenidos se ubicara al joven y presunto homicida. La detención de delincuentes involucrados en robos, acopio de especies o receptación y tráfico ha mejorado en los últimos días gracias al apoyo dado por la comunidad en el marco del programa Denuncia Seguro. La idea es difundir con las policías, tanto en investigaciones como carabineros, hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar seguramente, como el nombre lo dice. Es una denuncia anónima que se hace, no se le pide nombre, en la cual se denuncia información delictual. Principalmente el delito de tráfico de drogas, microtráfico, los diferentes tipos de robos. Y la idea cierta es trabajar comúnmente con las policías. Han tenido muy buenos resultados en lo que se refiere a la entrega de información, detenciones e investigaciones de largo aliento que se han llevado a cabo con resultados muy buenos. Inclusive, más o menos el día de ayer, otro tipo que utilizaba, que era a través del Twitter, se dio a conocer a la ciudadanía y en menos de 24 horas apareció una persona que se encontraba desaparecida hace meses. Denuncia Seguro garantiza el anonimato y se refiere a delitos de tráfico de drogas, robos, armas, prófugos, tráfico de animales y otros delitos graves. La denuncia se puede formular al teléfono 600 400 0101 o en la página web www.denunciaseguro.cl www.denunciaseguro.cl